Emple Life presenta Por primera vez en la Ciudad de México Hartwell Diciembre 28, 2012 Six Flags México Hartwell en México Boletos en Ticketmaster Estamos de vuelta con más de la decimoquinta entrega de los DJ Awards 2012 Que año con año se llevan a cabo en uno de los mejores clubs de la Isla Blanca Ibiza DJs como Armin Mamburen, Diesto, Richie Howdy y más Estuvieron presentes en esta gala Y Electronic Meeting Point fue parte esencial para traer hasta ti esta premiación Así que vamos con Majo y más testimonios de los ganadores en este programa especial de los DJ Awards 2012 Matita Electrónica regresamos con más entrevistas desde los DJ Awards 2012 allá en Pacha Ibiza Y bueno donde hubo muchas caras conocidas y famosas como lo fue Armin Mamburen y Diesto Pero también hubo artistas underground con gran talento Este es el caso de Solo Moon Quien es otro gran exponente dentro de la escena Deep House Y quien claro pues ganó un merecido premio como mejor productor en este año Y logramos entrevistarlo en esta ocasión Y nos dice de cómo estuvieron las fiestas allá en Ibiza Así que vamos con él aquí en Electronic Week Y por aquí seguimos de turn por los DJ Awards Salomón, ¿cómo estás? Muy bien, súper relajado ¿Cómo es que estar aquí en los DJ Awards Juntos para la partida de la partida de los DJ Awards Y también para la partida de la renaissance Sí, no sabía que es la partida de la renaissance Solo pensé que era la partida de la partida de la renaissance Pero todo viene juntos Hoy día ¿Cómo te sientes con esta noche? ¿Cuál es tu opinión por esta noche? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión por esta noche con estos premios? y hay mucha gente aquí, pero estoy bien, es también divertido, es nuevo. ¡Gracias! ¡Amazin, abeludo, increíble! ¡Awesome! ¡Thank you very much, Jose! ¡It was a privilege! ¡A little bit excited to see you! ¡Thank you very much! ¡Congratulations! ¡Final, you win the prize! ¡Yeah, I prepared to speak, but I was too nervous, too excited to hear and say the speech! ¡I can imagine! So, it's different when you stay on the stage, so... ¡Your dance was fantastic! ¡Thank you! ¡Yeah! ¡Congratulations! ¡Thank you very much! Uno de los artistas que recibió premio en la categoría Ibiza Nights fue Luciano por su fiesta Vagabundos en el Club Pachá, mismo que fue compartido por otro de los grandes de la música electrónica, Richie Houtin, por la fiesta Enter, que se llevó a cabo en el Club Space. Ambos se mostraron alegres y agradecidos al recibir este reconocimiento. Antes del evento pudimos platicar con Luciano, quien muestra su alegría por el éxito obtenido durante la pasada temporada en la isla. Añadez 3 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos por aquí la programación de los DJ Awards de Luciano, por supuesto, pues está por ahí nominado, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí otra vez Contento de estar aquí en Ibiza de vuelta ¿Cómo se ha puesto? Por supuesto, oye, y cuéntanos ¿Cómo ha ido esta sesión? Porque has estado ahí Vaya lío de pelos me estoy haciendo Ay, 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 con el viento Has estado, pues como no, los domingos va a Bundesempacha Y por supuesto Ushuaia Los jueves, han sido casi 20 semanas Dos veces a la semana, casi 10.000 personas Semanales haciendo bailar Así que estamos muy contentos y agradecidos De la temporada que ha sido otra vez Es una súper bonita temporada Con mucha magia, con mucha gente encantadora Y contento Y tú con el sello, ¿qué tal? ¿Cómo estás enfocando? Bien, el sello se está moviendo ahora Después de la temporada para Berlín Así que estamos moviendo con muchas cosas nuevas Y cosas así Y nada, yo trabajando mucho Para la salida de mi álbum a fin de año Así que concentrándome un poquito ahora en el estudio Y cerrar la temporada aquí en Ibiza Te dejamos, cruzamos los dedos por ti Suerte esta noche, venga, llévatelo No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Cálas! Tres! De hecho, vamos a la Tierra ¡Fueras! ¡Azclá! ¡Gracias por ver el equipo de mi equipo de ANGRO, el equipo de SPACE, y especial gracias a los trabajadores y los trabajadores que nos apoyan por todas las 12 semanas y que hicieron este año un gran suceso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nosotros y Tasha, realmente, somos los mejores videos de nuestra vida. Gracias. Felicidades, chicos. Este premio con tu amigo Richie. Muchas gracias. Los merecís las dos, por supuesto. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado, estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias. 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 Más lejos, 15 años, presenta ATV, Sunset Beach, DJ Session 2. Un disco doble mezclado con el estilo único del DJ y productor alemán ATV. Sunset Beach, DJ Session 2. Disponible en tiendas y descarga digital. Bandita Electrónica, estamos de vuelta después de ver lo que sucedió en los DJ Awards, pero en esta clase de premiación no pueden faltar los grandes nombres. Y claro, estuvo presente uno de los mejores DJ de todos los tiempos. Estoy hablando nada más y nada menos que de Tiesto, quien obviamente ganó premio en la categoría Electro House, ya que en este año tuvo gran fama por Tiesto Club Live Miami, la cual estuvo sonando en las mejores fiestas alrededor del mundo. Así que vamos a ver el momento de su premiación, donde nos dirigió unas palabras después de recibir tan merecido galardón.